No hay nadie. Secuestraron a la chica y a toda la familia. Secuestraron a la chica y a toda la familia. Ese hombre nos quiere destruir Ha hecho que todos saquemos al demonio que llevamos dentro Tú eres una mujer inteligente No puedo creer que no entiendas No puedo creer que no veas Compartir ubicación Es de Nazar Envió su ubicación Buen trabajo muchacha Vamos, muévanse Murat No te desataré, no insistas más Te quedarás aquí hasta que entiendas No te preocupes por eso, me desaté hace rato Y le envié mi ubicación a Vedat Llegará pronto Será mejor que te vayas antes de que él llegue No iré a ninguna parte ¿Le diste la ubicación? Como sea, que venga si quiere hacerlo No le tengo miedo a ese enfermo Que venga, lo enfrentaré yo mismo ¿Pero te matará? No le tengo miedo No le tengo miedo a ese enfermo 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 Gracias.